Concluimos el esfuerzo conjunto iniciado hace un mes y medio de intensa campaña electoral. Esta campaña nos permitió recorrer Cuauhtla, presentar nuestras propuestas y al mismo tiempo recibir sugerencias, puntos de vista y puntos y las opiniones de miles de cuauhtenses. Pero lo más importante es haber tenido la gran oportunidad de platicar, de dialogar con el pueblo cuauhtense, amas de casa, trabajadores, comerciantes, estudiantes, en general, con los cuauhtenses de a pie. Como consecuencia, hoy puedo decir que tengo una visión más objetiva, más completa, más clara de lo que es nuestra cuauhtla, de sus grandes y graves problemas, pero también tengo mayor claridad con respecto a sus soluciones. La experiencia fue enriquecedora. Hoy puedo decir con certidumbre que me siento mejor preparado para asumir la responsabilidad de ser el representante popular en mi municipio, al Congreso del Estado. Es por eso que con el apoyo de cada una y cada uno de ustedes, de sus familias y sus amigos, llegaremos al Congreso Morelense. Como diputado local, por el séptimo distrito electoral con cabecera en Cuauhtla. A lo largo de la campaña hemos sido claros y contundentes en nuestra condición de diputado local. Le presentaremos dignamente a Cuauhtla, a su pueblo, a sus intereses masoninos. Coadyuvaremos con el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro municipio. Formularemos iniciativas de ley pendientes a fomento del empleo en Cuauhtla y en nuestra región. Incentivaremos la elaboración de normas dirigidas a la creación de condiciones de seguridad pública para los cuauhtenses. Estamos comprometidos para hacer de Cuauhtla un municipio en el que se respete verdaderamente a la mujer. Apoyaremos desde el Congreso Estatal al sector agropecuario. Elaboraremos leyes pendientes a salvaguardar los subsistemas ecológicos en nuestro municipio y la entidad en general. Estamos comprometidos con la salud pública, con la cultura y el deporte, entre otros muchos compromisos que hemos adquirido con el pueblo cuauhtense y que están expuestos de manera mucho más amplia en nuestra plataforma electoral. Tengo una ambición legítima y esta ambición es ser un diputado diferente, ser un verdadero representante del pueblo que me eligió. Esa es mi aspiración política personal. En este sentido, seré un diputado que los visite sistemáticamente, con el fin de consultarles, de escuchar sus puntos de vista sobre temas de relevancia antes de someternos a consideración del Pleno en el Congreso del Estado. Hoy, les manifiesto un nuevo compromiso que he considerado necesario. Y este nuevo compromiso consiste en que al final de cada periodo parlamentario, organizaremos una reunión especial de trabajo aquí en Coautla, en el que ustedes estarán convocados y en la que rendiré cuentas de nuestro trabajo en el Congreso del Estado. En otras palabras, deseo ser su representante popular, que respete verdaderamente a sus representados, que los tome en cuenta y a quien hay que informar. No quiero ser un diputado de los que una vez ubicados con comodidad en el Congreso, vamos a ganar. Pero deseo que este triunfo sea contundente, sea aplastante, para que nadie ponga en tela de juicio nuestra victoria electoral. En este cierre de campaña electoral, quiero agradecerles muy cumplidamente a ustedes, a sus familias, a sus amigos, por el recibimiento que nos dieron en sus domicilios, en sus calles, en sus barrios y en sus colonias. Vale la pena luchar por Coautla. Vale la pena luchar por el presente y por el futuro de nuestras familias. Quiero pedirles que demos todo por Coautla. Amigas y amigos, vamos con todo, con determinación y con esperanza. Si así fuera, nuestra victoria electoral el próximo domingo 6 de junio está asegurada. ¡Viva Coautla! ¡Viva Coautla! ¡Viva Coautla! ¡Viva Coautla! ¡Viva Coautla!